El Diburra su Cielo El Diburra la lluvia, sale arcoíris de sus ojos Negra como creación, su amor como tu amor Ella piensa en su beso Ella llora su abrazo Lloro llora de cualquier cosa en mi profesión Su amor como tu amor Somos él, como el de la canción Somos él, el del rojo corazón Somos él, un duro y buen amor Somos él, igual que un de tuyo Ella grita en silencio Ella héroe en quebranto Cuando otro odio encuentra tu odio Y no tu amor, tu amor como su amor Él se ríe sin ganas Él se muere de vida Porque siente dentro lo que afuera siente tu amor Tu amor como su amor Somos él, el que sin bendición Somos él, el que la ley no apruebe Somos él, el que nadie celebró Somos él, el que no apruebe Me golpea un mal de amor Que empieza y que se acaba Amor que aparece en tu amor Amor que te arregla el alma Amor que se muere de amor Somos él, el que sin bendición Somos él, el que la ley no apruebe Somos él, el que nadie celebró Somos él, el que pregó tu mal de amor Somos él, como el de la canción Somos él, un rojo corazón Somos él, un ruido de buena Somos él, igual que el de Dios Somos él, el que no apruebe